Música Sí, los mariloyes que son muy listos, no te lo molesta, el año pasado en el mercado de ganado de Salamanca hicieron una exhibición los... ¡Nada! 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 ¡Un chato! ¡Nada! ¡Nada! ¡Otro churro! ¡Nada! ¡Nada! ¡ specifications! ¡Nada! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Ese es el mexico con caballos! ¡Ese sabían los niños! ¡Ya lo vimos! ¡Saca el otro! ¡No huevo la vaca! La vaca para los mozos Gracias. 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 Gracias.